El Campello va a cambiar de ubicación su casa consistorial. Ya barajan algunas opciones, pero destaca una parcela que está al lado de la policía local como la opción ganadora. Con lo cual se crearía todo un eje desde la estación del tram, el edificio de servicios sociales, el centro deportivo que incluye la piscina, policía local, ese nuevo ayuntamiento y el instituto Enric Valor. Además, con muchísimo sitio para aparcar, zonas muy amplias, dos paradas de tram. Por lo que fomentará también la movilidad personal y el transporte público, otro objetivo del equipo de gobierno del Campello. Así como peatonalizar la plaza del edificio de cultura. Bueno, son planteamientos. Al final creo que debemos ir tendentes a una ciudad más amable, una ciudad más andable. Poder hacer zonas peatonales dentro de un municipio creo que es una labor que debemos desde las administraciones locales ir fomentando poco a poco. No solo en ese entorno, sino en muchos más y formará parte de otros procesos también de esa participación para que todo el mundo opine. Una participación que se puede realizar en la macroencuesta de la página web. Y es que el propósito del municipio es buscar un entorno más sostenible y evolucionar hacia un futuro medioambiental. Y es que el propósito del municipio es buscar un entorno más sostenible y evolucionar hacia un futuro medioambiental.